...es un momento de apogeo. ...unas nubes en el centro y norte. Gracias por venir, me ha encantado. Estoy feliz, tenía que hablar con alguien. Estamos recolectando, ya tenemos un par que nos han donado y... ...por teñas. ...en el hotel. No había manera de que te diera el equipo. River en siete fechas no pudo conseguir victoria. Cuatro empates, tres derrotas. River en 19 fechas convirtió solamente 15 goles. Si yo te digo que... ...es prácticas. En un estado llegado, la escuela dePS acína. Unan%. ...esprim capacidad. Seis bien, mejazenizando substances. ...esprim mówionen y Gegote en看看, ...escal unter y que sacar de regularmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.